El reto del segundo nivel se te ha quedado pequeño. El éxito obtenido en él me hace pensar que estás preparado para afrontar un reto mayor. Tu cerebro humano empieza a desarrollar nuevas conexiones. Tu experiencia está resultando muy productiva. Es justo lo que necesitas para este tercer nivel que se ha desbloqueado. Siguiendo la línea que habíamos marcado con el MDA, avanzamos un paso más que nos permite contemplar la experiencia en su globalidad. Para ello, deberemos conocer nuestros nuevos objetivos más inmediatos, que serán los directamente responsables de que logremos superar este nivel con éxito. Conocer el elemento estética del marco de referencia de la gamificación. Descubrir la importancia de la narrativa como elemento esencial de la motivación. Explorar el campo de creación de una buena narrativa. Crear y producir una narrativa. Reflexionar sobre los elementos que motivan hacia un contenido concreto. Analizar aquellos elementos que nos llevan al éxito del proyecto. Has llegado al ecuador del curso y tu entrenamiento para derrotar la inteligencia artificial está siendo un éxito. Sigue tu viaje y continúa con tu buen hacer. Investiga, explora y sobre todo, no te olvides de dar feedback a tus compañeros de misión para seguir creciendo juntos. Gracias. 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 Gracias.